Argentina está haciendo historia y no hablo de si se está a favor o en contra del aborto porque cada quien tiene sus opiniones y son totalmente respetables. Hablo de las mujeres, de todo este movimiento feminista y de un colectivo que se unió para decir basta, basta de discriminarnos, basta de decir que somos el sexo débil porque estamos aquí poniéndole el pecho, basta de tanto abuso, basta de tanto maltrato, basta de violarnos, basta de matarnos. Hoy me levanto, otro día siendo mujer, desayuno con otra muerta más por la TV. Que su pollera, que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa, ¿Quién sabe si podré volver? Argentina está haciendo historia y yo, una colombiana en sus tierras, las aplaudo y las admiro. Admiro lo unidas que son, admiro lo fuertes que son y lo alto que levantan sus voces para luchar por todas nosotras. Y ahora que estamos juntas, y ahora que estamos juntas, y ahora que si nos ven, y ahora que si nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Así como lo hicieron las mujeres en el siglo XVIII, cuando se levantaron para luchar por todas, para luchar por nuestros derechos y lograron que pudiéramos votar. Así se levantan las mujeres argentinas para que la justicia nos aprenda a escuchar y deje de justificar siempre al hombre. Es momento de que entiendan que si nos ponemos una falda o un vestido corto, no es porque los estamos provocando. Es momento de que entiendan que si subimos una foto sexy a redes sociales, no significa que queramos sexo. Es momento de que entiendan que el estar borrachas no les da el derecho a tocarnos. Es momento de que entiendan que no es no. Es momento de que dejemos de enseñar a las niñas a cuidarse de no ser violadas y empecemos a enseñarles a los niños a no violar, a cuidar y a respetar. Yo me atrevería a decir que todas las mujeres en algún momento de su vida han pasado un momento de mierda por culpa de algún machito. Se dice que cada día mueren alrededor de 12 latinoamericanas por el simple hecho de ser mujeres. En Argentina cada 31 horas muere una mujer víctima de femicidio. Lo que quiere decir que a partir de ahora y hasta fin de año, cada 31 horas una familia va a tener que sacar un plato de su mesa. Así que o nos unimos para que esto pare o nos ponemos a rezar para que el 31 de diciembre de esas 16 sillas vacías, ninguna sea la de nuestra amiga, nuestra prima, nuestra madre o cualquier mujer cercana a nosotros. Porque aunque nosotros no querramos verlo ni creerlo, esto es como una lotería y a cualquiera de nosotras le puede tocar. Así como le pasó a la mexicana María Trinidad Mateus, de 25 años, que fue asesinada en Costa Rica por el simple hecho de haber hecho un viaje sola. O como le pasó a Lucía Pérez, de 16 años, que el 8 de octubre fue violada y asesinada. O como le pasó a Rosalvira Celes, que en el 2012 fue violada y brutalmente asesinada en Bogotá. O como estos dos recientes casos, que ocurrieron acá en Argentina y que fueron los que hicieron que toda esta revolución explotara y dijera, basta. Un hijo de una fiscal con varias denuncias del pasado, violó a una chica y después se quiso hacer el héroe. O como este actor, que violó a una de sus compañeras de solo 16 años y que tiene varias denuncias atrás, pero sigue insistiendo que fue ella quien se le insinuó. Es momento en el que digamos, basta. Es momento en el que digamos, mira cómo nos ponemos por las mujeres de Argentina y de todo el mundo. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la J. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos. Los humanos, locos, pares de matarnos. Oh, 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 oh.